Bueno Basta Basta Ah, en serio A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Silencio Silencio Me están cansando, eh Mirá que soy de pocas pulgas Silencio Silencio Parezco a la maestra ¿Pueden dejar de repetir lo que yo digo? ¡Bien! La, 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 la Hola, hola ¿El perro? Mueve la cola Muy bien Bueno, voy a empezar entonces El que quiere una sorpresita Que también hay un montón de cosas Durante la tarde Porque va a haber sorteo de bicicleta Va a haber sorteo de auto de cero kilómetros Va a haber todo El que quiera participar Tiene que rascarse la cabeza Con la pata Rascarse el ombligo Rascarse la oreja Decir ¿Qué me importa? ¡Qué me importa! Hacer como hace un monstruo Como hace un perro Como hace un gato Una vaca Un caballo La lechuza El pajarito Como hace el avión Como hace el caracol Ah, bueno Yo tampoco Bueno Antes de todo Voy a comenzar Con la primera parte ¿Qué hace ahí esta linda? ¡Hola! ¡Hola! Bueno ¿Cómo les va acá? Muy bien Bueno El que quiere una sorpresa Tiene que levantar la mano Con el puño cerrado La otra mano en la panza Rebolíar el puño Y decirme ¡Chó! ¡Chó! No, pero no es ¡Chó! No, es así Mirá Es corto Es cortito Cortito Levanto la mano Levanto la mano Levanto la mano en la panza Y digo ¡Chó! Muy bien ¿Quién quiere una bicicleta nueva? ¡Chó! ¿Un PlayStation 4? ¡Chó! ¿Un auto 0 kilómetros? ¡Chó! ¿Un avión? ¡Chó! ¿Un helicóptero? ¡Chó! ¿Quién quiere ir al baño? ¡Chó! Bueno, rápido Porque acá Estamos de la función Ahora De tanto aplaudir Y de tanto jugar Me dio un poco de calor Así que Me voy a sacar el saquito Y voy a comenzar Este Con lo primero De los primeros El principio Se dice bien Y lo primero Se... ¿Qué pasa ahora? ¿A quién? ¡A no! ¡Aaah! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Uy! ¡No! 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 Mi saquito Que lo había planchado ¡No! 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 ¡No, coño! ¡Ay! ¡Mirá! Quedó arrugado Como la cara De mi abuelita Me parece que tengo La presencia De un muerto vivo No, no, no ¡Sóltame! ¡Ay, la gracia! Bueno, me voy a colocar El saco Y voy a comenzar Con lo primero Algo sencillito Que tengo por acá Bien Una vez que tenga El saco bien colocado ¡Ay! Pero tienen razón Que sonso Al revés Parece el camisón De mi abuelita Mirá Tan 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 ¡Vos! A ver A ver ¿Vos qué te reís? Vení Asúdame Vení Dame una verdad Asúdame Asúdame Y te ganás una ¿Vos? ¡Vos! Pero todo Todas las veces Va a estar vos Bueno, vení Subiste a la escalera Despacito No seas mono No, pero parate Parate arriba La escalera Eh, aguanta Bueno, no Más arriba Ahí arriba No te vas a caer, yo pido acá, cualquier cosa te agarro. ¡Uy, qué alto que está! ¿Cómo te llamás vos? Para que no hablas, es mimo. ¿Cómo te llamás? ¿Eh? Bueno, fuerte el aplauso para ¿Qué te importa? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿25 años qué te importa? ¿Qué te importa, con razón está tan alto? ¿Cuántos años tenés? ¿25? Bueno, choquen los 5, choquen los 5. No, 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 no. Le digo, choquen los 5 y me hace así, mirá.